Música Papá, te voy a enseñar esta pista de carreras Guau, ¿quieres que te ayude a armarla? Sí A ver, ábrela Vamos a ver que tiene Mira cuantas piezas, Tiago Tiene como un gigante monstruo Puedes armar pistas con ese monstruo Claro, ¿y te viene el carro? Ahora vamos a buscar el carro, por aquí está Ayúdame a ver las piezas Hay que empezar por la base Yo creo que esta va aquí Muy bien Este es para el otro lado, mira Esta vendría a ser la parte de los carros A ver, enséñame, Tiago, yo la verdad no ¿Esto qué es? Este es el lanzador, donde lanzan los carros Está encima de esto ¿Eso va ahí? Ah, mira, ¿y esto va acá? Ajá Aquí va una Y acá va la otra Muy bien Y ahora ya estamos listos ¿Qué es lo que falta? El carro Pon el carro 3, 2, 1 ¡Wow, Tiago! Esta realidad todos jugamos Elige jugar sin etiquetas En Ripley La juguetería más grande del Perú Así es lo que quizá